...caí de que el verano se terminó, se terminaron las vacaciones... Bueno, pará. Hace rato se terminaron. Ya hace rato, ¿no? Pero... Aparte con hijos en edad escolar, como tenés... Claro. Creo que el inicio de la escolaridad ya te marca una partida del año, ¿no? El año arrancó. Igual, el año astrológico arranca cuando empieza el signo de Aries, ¿no? Así que arrancará ahora cuando empiece el... Diferentes comienzos de año, entonces. A fin de marzo, así es. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Arrancando nosotros. Es una semana muy especial porque ya tenemos dos clasificados a los cuartos de final de la Champions y uno de ellos es el Chelsea. ¿Qué partido de esta serie? ¿Qué partido? Sí, decíamos en la previa. A ver, la ventaja la tenía el Borussia Dortmund. La actualidad la tenía también el equipo alemán porque es uno de los líderes de la Bundesliga. El Chelsea tiene una temporada de recambio, de renovación, una temporada en donde... Tenemos que seguir metiéndonos en partidos de los octavos de final. Sí. Hoy se viene también Tottenham-Milan. Se viene Bayern Munich-PSG. Sí, que tiene ventaja el Milan. Milan por la mínima. Por la mínima. Acá me parece que hasta ahora, salvo Real Madrid-Liverpool, este era otro de los partidos que teníamos una diferencia que nos daba a entender que ya el Benfica tenía un pie y medio en la siguiente instancia. Sí, había ganado en Bélgica 2 a 0. Había ganado bien. Tenía que recibir al Brujas allí en Portugal y fue partido. Qué lindo de la Champions. Se viene, es una final anticipada. Ha sido una final de eso hace poquitos años. Pero uno de los dos hoy se va a quedar afuera, nada menos que en octavos de final. Y va a ser un golpe duro, tanto para el Bayern Múnich como para el PSG, el que se quede afuera, obviamente, va a ser un cimbronazo en la temporada y hoy se estará dirimiendo esta cuestión, obviamente con Messi, con Mbappé. Jugador joven más valioso de la Copa del Mundo, se ha convertido en un ídolo para muchos chicos en todo el planeta, no solamente acá en Argentina. No hay que olvidar un detalle, el futbolista de la transferencia más cara en la historia del fútbol británico, Enzo Fernández. 120 millones de euros, una locura. Con lo cual, bueno, ya lleva una carga que la puede llevar muy bien, Enzo, con mucha personalidad. Es verdad lo que dice Graham Potter, lo ubica desde que... No, destacando... Elogió a Mbappé. Claro, lo elogió pero dijo, mirá que no te vamos a dejar hacer tu trabajo, queremos que la pelota no te lleves. Está todo bien, pero hoy no. Hoy no. Claro, porque Mbappé dijo, en la canchería un poquito, y dijo, somos candidatos nosotros. Y bueno, está bien, tiene que ser optimista, ¿no? Sí. Veremos a Moy Jorens, ¿qué opinas? Es optimista. Que seguramente quiere que Leo Messi pase a los cuartos de Champions. ¿Cómo está el Alianz Arena, Moy?